La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca entregó los premios a los tres primeros lugares del concurso de teatro para niños, los valores de la transparencia y el combate a la corrupción. Dicho concurso tuvo como objetivo reunir guiones teatrales y ponerlos en escena para el público infantil con un contenido fácil, ameno y un toque de humor cuyo mensaje principal fuera la difusión de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos. El proceso de selección se integró por el jurado calificador, los integrantes del Consejo General de la Comisión de Transparencia, así también como el maestro Pedro Lemus y el maestro Flavio, cada uno de ellos director de teatro y el otro director de arte y cultura de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, los dos. Y de esta forma se revisó el contenido, el lenguaje, la facilidad del montaje que pudiera darse y el mensaje a transmitir, la proyección que pudiera tener estas obras. Los tres finalistas fueron el primer lugar, Mariareli López Juárez con el guión Kikiriki, el segundo lugar para Chantal Torres Martínez con la obra El Huevo y las Flores y el tercer lugar a Fernando Medina Alarcón con Sicaru, La Niña Jaguar, quienes hicieron acreedores a 20, 15 y 10 mil pesos respectivamente. En entrevista a la consejera de la Cotaipo, Gemma Sheila Ramírez Ricardes, señaló que recibieron un total de 21 guiones, los cuales solo tres fueron los ganadores y para el próximo año presentarán dichas obras en las escuelas de nivel básico. Bueno, se pedía un número específico de cuartillas, más o menos unas 10 máximo para no exceder y también fuera una obra muy muy larga porque, bueno, tiende a ser un poquito ya tediosa con los niños, ¿no? Algo más práctico en un cierto tipo de letra y, bueno, la finalidad, pues los temas, ¿no? Lo cual era la transparencia y el combate a la corrupción. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.